Hola, soy Dani y este es mi primer video de todo. Espero que disfruten mucho el video y que se inviertan. Camarógrafo, vení, 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 ¿cuántas cogeras tienes? Bueno, me hizo la cara. Bueno, para lo que no sepa la camarógrafa es mi mamá. Le pagamos un sueldo de 10.000 dólares. Bueno, les voy a enseñar cómo hacer el sombrerito, porque algunos no saben, algunos no. Vamos, vamos, vamos. Bebé, hoy yo te quería ir así yo a la costa. Era mi momento de descanso, aclaremos. Te pagué 10.000 dólares. Ah, bueno, sí. No lo fui. Bueno, me voy acá, vení. Dale, dale. Tienes miedo que te coman las hormigas, ven. Acá, es un hormiguero. Ven, 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 ven. Ay, Dios. Dale, dale, dale. Me echó una con el dedo. ¡Ay, qué horror! ¿Qué es eso? Bueno, es que nosotros tenemos una conexión, o sea. Ah, guau, guau, guau. Ah, jeje, 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 jeje. Ok, vamos. Bueno, vamos. Ven acá. Ven acá. Miran, acá tenemos unos botines. Excelente marca. Capo total. Capo total. Acá otros. Son marca capa. Ah, bien que remera. Qué buena. Mira, short del Inter. Una combinación fatal. Y esto. Y otra, horrenda. Mirá. Wow. Con esto se puede hacer con esto. Muy bien. Ahora sí. Esa pelota que también está fea. Y el un lobo. Bueno, empezamos con el hack. El hack. Primer hack. Poner así y salva. Paso número uno y salva. Paso número uno y salva. No diga, muero. Casi no tiene más lujo. Casi no tiene más lujo. Casi no tiene más lujo. Y nueve, hack. Y salva. Sí, uno hack. Traerla para acá. Paso así. Levanta. Tienes miedo, tienes miedo. Tienes miedo. Bueno, antes de empezar a hacer el cuarto. Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Abuelo que dice mamá. Y cuando quiere mostrarlo, no sale. No lo dice. Bueno. Cuando estoy ahí y quiero hacer un baile o una coreo o algo. Me salió revián mami. Ya aprendí. Y viene mi mamá. Quiere que le pongamos. Se nos va a cortar el video y el Dani sigue explicando ¡Churra! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Tirale, tirale! Bueno, es que se me va a perder el otro lado ¿De ahí te la tiró? ¿De ahí te la tiró? ¿De ahí te la tiró? ¡Dale! ¡Muy bien! Lo que voy a hacer es la bicicleta ¡Dale! No importa, este es un video de blooper ¡Les juro que les sale! ¡Les sale siempre! ¡Acá no sé qué pasó! Y ahora como lo de la otra vez Y ahora tenemos que hacer la vuelta del mundo ¡Perfecto! Con la otra no hago, con ese no hago ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué comodo! ¡No, te acabo de hacer! Bueno chicos, espero que hayan buscado un video Se ha llegado, se ha llegado mucho Se ha llegado a la mesa Y lo estoy muy bueno de decir Es que si quedan partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!